Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Ah, que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Además, nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, pensaban de esa manera, fascistoides. Gracias por ver el video.